I assume you sent for me because somebody told you I was the best Well I'm only the best because I work with the best If you don't trust the man you're working with, you're as good as dead We'd be the best of the best Lo mejor de lo mejor Fitting to his pit list De sector en sector We'd be the best of the best Lo mejor de lo mejor Yo me el micrófono Siempre pienso en ser ilimitado Callejero cuando sueno Trauso efectos como terremoto Jose Cristo, malos raperos a ropo Como maremoto Esto no es todo Los pondré a desafiar como si mis palabras fueran tentáculos Manuburados, frustrados A su favor no tendrán resultados Tendrán que enfrentar los siete agresivos bárbaros Yo degrado senso Derrito tus oídos con mi fuego Lanzas llamas lirical para mí y esto no es un juego Como un jockey yo voy almacenando piezas De los cantantes que destruyo cuando mi música empieza Cuento tus latidos como un marcapaso Dejo monetes haciéndose pruebas De embarazo, artesano, tallando en tu memoria un hueco El sí que regresa a tu oído una y otra vez como un eco Be the best of the best Lo mejor de lo mejor Speak until we spit less De sector en sector Be the best of the best Lo mejor de lo mejor Yo pasa al micrófono I tag my name on concreto With a chisel I spit more clothes than blows With traffic costs blown whistles My brothers pack the pistol I spit for the civil wars With boards that get physical from the lyrics Six five is the issue Let's make this ass whip an official I see more shit than tissue Hey yo, go and dub that My brothers ready for combat Bend the bat like beyond that Coming full swing on this track The way I clobber you I dance in motion like Moses Cause I've been chosen to Take 99 for my own And just keep dropping juice Time machine, squad infantry You hear us echo through Disrupting egos Breaking off a little attitude A new foundation Latin nation Comes to battle you Scouting you and your crew From plain view Hit the scene in an instant With lyrics that I shatter Well, I'm only the best Because I work with the best We be the best of the best Lo mejor de lo mejor Spit it till we spit less De sectores We be the best of the best Lo mejor de lo mejor Yo pasa mi chico Fuegando con el poder De dictó Trinidad Comienza a beye A dejar sentir su identidad Cuidado con esta entidad De vivo EMC Puerto Ricanos de Cora Como el cojí Be all that You can be Floreless like a true MC Cut your ass back Like a marine With my technique If rap is hockey I be like Gretzky I done travel over the seas I speak four languages Motherfuckers They vence the enemies Fuck Private Ryan Y'all dealing with a true lion If y'all think I'm lying Be the first one to start dying Fearless Like pet sheep So respected Soy del hip hop Un seguidor inmortal Por eso este género Es de representar Kaboom Así sonará mi voz en la entrada Retumbando oídos Como una granada Como un buen vocabulario Siempre me expreso Soy energético Como el tigre de la ESO Excuse me Echo Que es lo que prosigue I take the best of the best Spit until we spitless Fuck it We on this freestyle tip I ain't passing this mic yet Kid Inventry Ha Sometimes I think I smoke MCs More than method At that Manoku I throw my 6-5 high to the sky Like the Batman local That Ms. Hart being me It's like seeing Ronald Working a part time At Burger King I spit my gift I spit my gift for the fuck of it Making a ruckus out of nothing Kid But still you feeling Wanna roll with it A Puerto Rican With a vengeance I leave you senseless Like the younger brother From the weigh-in For all the people Who said that We can't flow Please come and tempt These rugged Puerto Rican pros Cause this microphone shit I got it down packed The jams are to react They're jumping in the back And on the side Cause 99 we live Crazy Puerto Rican Motherfuckers better recognize Mi firma sobre todo Como un piloto camikaze Que impactó tan duro Que tienen que enderezarte el chasis Nutricionista musical Alimentándote por suero Tu supuesta lírica Retraño duro contra el suero Soy uno para todo Somos todos para cada uno De sus gustos Con agilidad Especializada en variedad De originalidad Distinto para esparcer Como virus por toda la sociedad